Bueno, nos encontramos en el Ministerio del Deporte, en donde muy amablemente la doctora, la ministra directamente nos ha atendido a una delegación que venimos en cabeza del señor gobernador, el doctor Rodrigo Villalba, a un tema puntual, Estadio Guillermo Plaza Salsir, en donde hemos expresado la necesidad de sacar este escenario deportivo adelante y pues obviamente le hemos expresado también lo necesario del apoyo, ministra del gobierno nacional, muy agradecido por este escenario. Gracias alcalde, sin efecto, hemos estado acá en esta tarde en una audiencia muy importante, la señora ministra del Deporte, que nos ha atendido con mucha movilidad y con mucha disposición del gobierno nacional a un problema que le hemos planteado y que tiene solución, recuperar el estadio. A todos los sopitos huilenses y neivanos, muchas gracias, hemos contado siempre con el apoyo y el trabajo articulado, como lo venimos hablando. Cuenten con nosotros, estamos comprometidos con este gran proyecto que sabemos que es una necesidad para ustedes y que esperamos sacar adelante en estos dos años para que ustedes puedan disfrutar del mejor futuro. Muchísimas gracias, ministra del gobierno nacional, decirle a todos los neivanos huilenses que estamos trabajando para la recuperación de nuestro municipio y, por supuesto, del departamento.